Ya estamos de vuelta con Cable Noticias, les contamos que en el gimnasio de la Escuela Industrial de San Antonio se llevó a cabo un torneo de kickboxing con la participación de diversos jóvenes de la comuna que con instancias como esta siguen incrementando su nivel. Golpes de piernas tibios, un peine, ganchos o bloqueos, en fin, distintos contactos que se realizan en el kickboxing y fueron los que se ejecutaron en el gimnasio de la Escuela Industrial de San Antonio en el torneo realizado este fin de semana y que fue la instancia para que algunos jóvenes sanantoninos participaran de su primer torneo de la especialidad. Primer paso que da cuenta del buen nivel alcanzado por estas promesas de este deporte, donde se pudieron codear con jóvenes de la capital para medir su nivel, demostrando todos sus entrenamientos. Mira, bueno, el nivel de San Antonio siempre ha sido bueno en todas las artes marciales. Las artes marciales en San Antonio siempre han dejado muy bien el nombre de San Antonio. A nivel de kickboxing también, jiu-jitsu también. Y ahora en este momento estamos nosotros haciendo las dos cosas, kickboxing y sumisión a la vez. Chicos con muchas garras, en la garras de San Antonio. Tienen buen nivel técnico y bastante corazón. Tremendo esfuerzo el que han realizado estos jóvenes de la comuna Puerto, según señaló este experimentado profesor de karate local y cinturón negro Quinto Dan. Pero no solo hombres participaron de este torneo, sino que además lo hicieron algunas sanantoninas, demostrando también todo el esfuerzo previo por llegar al nivel alcanzado. Y así lo ratificó Lorena Díaz, quien es primer dan. El nivel de mujeres todavía usted ve que somos pocas. Las que nos paramos acá, esperamos a nivel de Santiago, no han llegado, pero nosotras acá tratamos de dar lo mejor, la mejor cara, representando bien a nuestro sensei Dante del Pino. Si bien no son muchas las mujeres que se han interesado por este deporte, las pocas que lo practican han conseguido un muy buen nivel, para poder participar de las distintas competencias que se llevan a cabo en la capital. Es esfuerzo importante el de este grupo local por seguir superando barreras y rivales, tanto en el medio local como en la región metropolitana, los que esperan poder seguir creando este tipo de instancias para que más sanantoninos se integren al kickboxing en la ciudad puerto.